Nos encontramos con el comisario en estado de retiro, Constantino Zavala. Ya hoy se le está asegurando bienes, entre ellos una empresa de seguridad. Específicamente, ¿por qué razón y efectivamente se le está ahorita asegurando? Bueno, buenos días. Mire, quiero decirle que parte de esa cosa, no, son verdad, por ejemplo. Aquí nos aseguró, ya nosotros nos habíamos personal juzgado desde el miércoles. Esto es puro show, que andan haciéndolo acá. Aquí andan buscando hasta caletas en la casa de mi papá, que es una herencia. Nos informaron atrás del juzgado que habían asegurado la medida de aseguramiento de no vender o de no transparenar unos bienes que tenemos, que es el Hotel Aguastara, un edificio donde funcionan bodegas y funciona una cuartería, que la empresa de seguridad Eagle Vision y la casa de mi mamá, que estamos acá atrás. Pero es insólito cuando yo miro un informe donde dicen que yo recibí transferencias, así ha hecho un ejemplo, en la primera, de origen ilícito y las transferencias son de la policía. ¿Cómo va a creer usted? Entonces, allá están allanando una casa en Bellavista que fue de nosotros hace 20 años, nacimos ahí, crecí ahí y la casa se vendió. Entonces, están allanando, me dicen, otra empresa de seguridad. Yo trabajé ahí, pero ya no es de nosotros. La única empresa que yo tengo es Eagle Vision, que es la que tengo acá, el hotel y todo. Son herencias, Lauris. Mi papá, yo no tengo culpa que mi papá haya trabajado y me haya dejado. Pero por andar de honrado uno, cuando fui a la DSP, que tenía el grado de comisario, y fui a declarar, yo declaré todos mis bienes. ¿Y cómo es posible que el Ministerio Público, el fiscal de la unidad, que me estaba investigando, le mostré una constancia que me acabé en el 2020, cinco años investigándome el Tribunal Superior de Cuentas? Esa gente sí realizó una investigación profesional y como debe ser. Y me va a decir que no vale. Y me vuelven a hacer lo mismo. No, hombre. O sea, y lo que hicieron fue, agarrar el informe de la DSP que mandó, le ha inventado Omar Rivera de la depuradora, y solo le dieron copy y paste. Le hacen demasiado daño a uno, a las personas. Meten a mis hermanas, nos están involucrando. O sea, la gente cuando dice, ah, puta, qué montón de pistos. Y al final es mentira, al papel le ponen todo. ¿Cree usted que si a usted le dice, yo gano tanto, pero usted tiene deducciones, sí o no? Ajá, y me meten, que tengo tanto, pero no bajan planilla de empleados, no le bajan combustible, al final lo que queda es una poción, no es así. Entonces, sí, las abrimos, vinieron como a las seis de la mañana. Mi hermana se lo ordenó, tenemos con el abogado. Pero le digo, le hacen un daño a uno y es mentira todo lo que dice. Bueno, muchas gracias el comisario en estado de retiro, Constantino Zavala, a quien le están asegurando bienes en la colonia Humuya, y una cantidad que ronda los 30 millones de lempiras, según la fiscalía.